La mujer ha cambiado mucho, en general. Ya no está esa diferencia, no está esa competencia. No en todas, pero en la mayoría. El valor que tiene la mujer, la intuición que tiene la mujer, la empatía que tiene la mujer, eso va ganando. Va ganando bastantes etapas, bastantes cosas para... En todo, porque ya sea en política, como en deporte, como en escritura, como en teatro. Yo veo un gran avance. El fútbol femenino no tiene la educación que tiene el fútbol masculino, porque justamente siempre se desvalorizó. Entonces no está eso de la rutina, de tener la responsabilidad, del entrenamiento, de la dedicación, porque obviamente las mujeres somos multitareas, porque eso también hay que decirlo. Y tenía muchas mamás en el equipo, entonces era como que tenían que dividirse de todas partes, de ir a entrenar, hacerse cargo de su casa, trabajar de sus hijos. Entonces, además de las trabas normales que tenemos cualquier mujer, teníamos eso de que por ahí faltaba un poquito más de empeño y dedicación de otras instituciones, como el apoyo. Y bueno, hicimos de todo. Realmente fue a pulmón la lucha y pudimos salir adelante. Es un logro meterse más en ámbitos de deportes de hombre. Por ejemplo, yo, bueno, también que voy con mi marido, Javi, pero es increíble cómo nos aceptaron. Casi todos los chicos bien, al contrario, te vienen, te dan consejos, cómo poner los brazos, por ejemplo, en el deporte nuestro. Realmente bien, todos. Nos hemos hecho más, se ha hecho como una familia del enduro. Por la parte van las mujeres de los chicos que corren. Somos todos como una familia. Así que muy bien, la verdad que la reflexión es esa, que se puede y que en nuestro deporte, por lo menos, nos aceptan muy bien. Hoy en día somos más mujeres que hacemos seguridad. Por una cuestión de ley, por ley tiene que haber, hay un personal femenino en todos los lugares, y antes no existía eso. Entonces, con esto de los derechos que nos dan a nosotros de poder defendernos, empezó el trabajo femenino de seguridad, porque a una mujer solo la puede retirar de un local una mujer. El hombre no te puede tocar, entonces por eso hay mujeres en casi todos los lugares. Antes de eso no existía, antes la mujer estaba para ir a cuidar el baño. Porque, bueno, era, ahí puede andar. No te incluían en...